Coño, ¿cómo es que en este país todavía hay gente diciendo que Eduardo Estrella es un hombre serio? Un delincuente de la política, un sinvergüenza, un rastrero de la política, Eduardo Estrella. Y paso a explicarle. Me escribe mi hermano Pablito Aguilera. Ay. Ayer. Director de prensa de Teleuniverso, Canal 29. Dice Pablito. Pablito, Canal Amigo y Hermano. Pero Pablito tiene que tener más cojones. Yo le dije, dime el nombre, si tú no tienes dos bolas. ¿De qué? Me dijo, ay no, las bolas tuyas son muy pesadas. Pero él no te dio el listado de los periodistas que iban a Casa Che. Oye, no, él me tiene miedo. A Casa Che, que hay video. Yo estoy esperando los videos. Él me tiene miedo, él me tiene miedo, Pablito. Los periodistas que iban a cobrar. Dice Pablito. ¿Qué dice Pablito? Dice Pablito. Ha sido, he sido un defensor gratuito del rescate que hizo Inapa del Arroyo de Gurabo. Pero si es verdad que se gastó 140 millones en paisajismo, que me perdonen, pero se pasaron. Quisiera hablar con el contratista. Me escribió un amigo y me dijo que los árboles matas. Lo regaló. Nos regalaron Corazán y el alcalde de Puñal. Nuestro amigo Romero, el doctor Romero, regaló parte de los árboles para ese paisaje. Ahí fue yo le dije a Pablito, le escribí. Si tú no tienes coco para decir quién fue la que recibió. Quién era la... La que ganó la licitación, la asignación de 150 millones. La esposa de Eduardo Estella. Delincuente de la política. Eso es inmoral. Eso es delincuencia. Eso es depotismo, tráfico de influencia. De todo. Corrupción de todo. El presidente del Senado de la República. La mujer de él gana un concurso. En su gobierno. Inmoral, coño. Rastrero de la estrella. Sanitario nuevo. Pase, venga, pase el guión, pase. Venga para acá. Y pone la familia esa vaina. Y aparte de ese contrato que tiene la mujer, el hijo, director de Litla. El guarionex, el hijo, está en el Ministerio de la Vivienda, Edificaciones y Habitar. Uno. Y el otro tiene una búsqueda. Y el otro de Litla. Tiene una búsqueda con un hijo. En la casa son cuatro. Con el hijo de un amigo tuyo. Tiene una búsqueda ahí. En la casa son cuatro. Él, y la mujer, y dos hijos. Y los cuatro tienen cuatro cheques. Partí es pendejo, coño, así se es bueno. Y un reguero de estúpidos. Y un reguero de tontos, útiles. Diciendo que él es serio. Y un seguro, y un grupo de borregos. Tipo íntegro, ético. Diciendo que Eduardo Estrella es un tipo serio. Impoluto. Mire, coño. Mire, coño. Eduardo Estrella es un inmoral. Eduardo Estrella es un inmoral. Si Eduardo Estrella tuviera vergüenza, si tuviera moral, si tuviera decencia, si fuera púlcro, si fuera honesto, si fuera honrado, él no acepta que su mujer participe. Ni siquiera que la nombren ahí. Vejo, no deja que ella someta una propuesta. Punto de referencia a Juan Bosch. Oigan, en una ocasión rifamos en el PLD, porque yo duré veintipico de años siendo militante del PLD. Veintiocho años. En una ocasión rifamos unos apartamentos y una de las hijas de don Juan, la hija de don Juan, la hija de don Juan, le dijo, ¿a cómo son los boletos? Y don Juan le dijo, ¿para qué? Si no lo juegues, si tú te lo sacas, yo no te lo entrego. Porque ¿quién va a creer que tú te lo sacaste? Que tú te lo sacaste. Eduardo, así es que actúan los hombres decentes. Usted es un indecente de la política. Presidente de la Cámara, tu mujer se gana un concurso. Tu hijo en el ITLA y el otro hijo en Baina de Vivienda. ¡Qué pendejo, coño! ¡Qué pendejo! Y cuatro cheques en tu casa. Pero oye, eso aparte de los cuatro cheques, Roberto. Y las otras familias, coño, no comen nosotros. La mujer tuya es la que más sabe del paisajismo. No debió participar. Para poner en contexto a Eduardo Estrella. ¡Ay, sí! En esta oportunidad. ¡Ay, sí! Que en el 20 ganó aliado al PRM con su partido. No, no. Déjame ponerlo en contexto. Porque hemos dicho nosotros aquí que él ganó la sanaduría por el narcotráfico. Para allá voy, déjame ponerlo en contexto. Ah, bueno. Fue aliado del PRM. Sí. Luego de que en el 16, Miguelito Gutiérrez se presentó por el PLD a una diputación. Y lo rechazó el PLD. Para que tú veas, el PLD, la dirigencia de Santiago, dijo, no. Miguelito Gutiérrez. No. Miguelito no puede participar. Lo sacaron. Llegó al 20 con el PRM. Y lo llevó Eduardo Estrella donde Luis Abinader. Sí. Lo llevó Eduardo Estrella donde Luis Abinader. En una reunión en los cerros de Gurabo. Ponme una foto. El señor director tiene foto. Para que sepan quiénes somos nosotros. Tiene una foto usted, señor director, ahí. Donde está Eduardo Estrella. Ja, ja, ja. Ulises Rodríguez y Miguel Gutiérrez. ¿Y qué serio? Usted la tiene ahí. A mí le da un dolor. Coño. Con todos los sacrificios de tantos hombres serios que hay aquí. Para meter este mes que trefe, coño, en el grupo de los serios de Santiago. Míralo ahí, coño. Míralo ahí. Míralo ahí, coño. ¿Usted cree qué mierda que hablamos aquí? Ganó. Me gustó, coño. Ganó la senaduría. Míralo ahí. Con patrocinio del narcotráfico. Y no pueden decir que son rumores. Vamos a ponerlo a él. Se declaró culpable hoy. Vamos a poner el video ahora. Sí, ahora te lo coloco. Se declaró culpable. Mire, 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 mire. Míralo ahí. Dijo, yo me encargo de la uno. Oye. Y luego de cinco provincias. Después se lo llevaron, él, Eduardo Estrella, se lo llevó a Luis e hizo que lo hicieron comprometer con cinco o seis provincias. Gastó 22 millones de dólares. Vamos a video. Ponga video, señor director. De Miguelito Gutiérrez. Diciéndolo, Miguelito. Diciendo lo que iba a hacer en la campaña del 20, que se comprometió con Luis Abinadero. Que se comprometió con Luis. Como dijo, como dijo el niño. Fue de ahí a ahí con Luis. Como dijo el niño Cacón. No fue por teléfono. Como dijo el niño. Face to face. ¿Tú recuerdas lo que dijo el niño Cacón? Que los iguales andan juntos. Dijo el niño Cacón. Los iguales andan juntos. O sea, vaina paliza. José Ignacio Paliza. Jimmy Neutrón. Cuando se hizo frente, vaina RD. Rescate RD. Rescate RD. Él dijo, los iguales andan juntos. Mira los iguales ahí. Niño Cacón. Mira los iguales ahí. Andando juntos. Póngame el video, señor director. Vamos, esto es caliente. Piña. El compañero Luis Abinader presenta roja uno, los siguientes datos. En la circuncisión número uno, Luis está con un 62%. De la cual yo me garanticé con Luis de que en la circuncisión número uno, yo me hacía responsable del gran triunfo del Partido Revolucionario Modelo. El compañero Luis Abinader presenta roja uno, el compañero Luis de que en la circuncisión número uno, yo me hacía responsable del gran triunfo del Partido Revolucionario Modelo. En cualquier país del mundo, medianamente civilizado, hace rato que el presidente, los diputados y el senador que llegó a través del dinero del narcotráfico de Miguelito Gutiérrez, estuviera entregando. A todos los babosos, quitándose, óyeme, la banda presidencial y entregando. A todos los babosos, a todos los babosos que estaban celebrando cuando le quitaron la visa a Jan Alain, que muy bien que se la quitaron. Deberían quitarle la visa y llevarlo al parque Duarte en la capital y darle una pela con un barejón, con un tirigüillo. Esa vaina que es de palma, de la palma, que tú le quitas toda la palma. Un tirigüillo de ese. Un tirigüillo de ese. Un tirigüillo de ese. Un tirigüillo. Y hacerle así a Jan Alain, y después de por ustedes, tan. Pero ahora, vamos a quitarle la visa a Eduardo Estrella. A quitarle la visa a Eduardo Estrella. Y por qué los gringos no le quitan la visa a Eduardo Estrella. Porque están con la reelección. Porque Luis Abinader le garantiza la vaina que están haciendo con los haitianos. Que están llenando el país. Que no hay que decir que es la vaina. Ustedes saben qué es lo que tiene. Ustedes saben cuál es el proyecto con los haitianos, ¿no es verdad? Están invadiendo el país pacíficamente. Como Luis Abinader, como Luis Abinader, se la está pichando de bobo a los haitianos. Los gringos quieren la reelección. Y por eso hicieron el escándalo. Le quitaron la visa a Jan Alain. El PLD de Danilo Medina fue el que abrió las puertas para que los haitianos llegaran aquí en masa. Prohibió que se deportaran en un periodo completo a los haitianos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y lo tumbaron. ¿Sabes cuál es la diferencia? Lo sacaron. Oye, ¿cuál es la diferencia? Le dieron una pela al PLD. Oye, ¿cuál es la diferencia? Que me hable de gringos. Que oye, ¿cuál es la diferencia? Que oye, ¿cuál es la diferencia? Doble moral. La diferencia de los gringos con Danilo es que el status quo en este tiempo, que el enfrentamiento que por donde los gringos te dan es por la corrupción. Es por ahí que yo te mando. ¿Y por qué no le han dado a esto con la corrupción? Tienen un narco diputado ejerciendo. Que por eso fue. No es un exdiputado. Lo que te quiero decir. Con su curul. Él salió de la Cámara de Diputados para su casa. Y le dijeron, José Ignacio Paliza vino a Santiago. ¿Qué dijo? Entrégase. Entrígate. Le dijo. Esa palabra hay que sacarla. Esa palabra hay que sacarla. Ey, vete a Miami y entrégate allá. El presidente dijo, Kiko la quema, entrégate. Roberto, había un equipo de la DEA en Santiago que se lo iba a llevar. Para evitar el escándalo, el presidente le ordenó a José Ignacio Paliza que viniera a Santiago. Y se pusieron de acuerdo. Vinieron a Santiago, hablaron con él y él se fue a Miami y se entregó allá. Eso nunca se había visto. Pero los de la DEA son doble moral. Los de la DEA son doble moral. Cuando agarraron a Dimanche, coge brisa, el músico. Dimanche, coge brisa. La DEA lo agarró aquí. Déjame hacerla yo. Se traficaba para Europa. Tranquilo, vaya tú y me te la pata, coño. Mire, mire. Cuando lo agarran, no, porque eso es peligroso. Tampoco tú y yo somos dos pendejos. No, no. Entonces, cuando agarraron a Dimanche, agarraron uno de Santiago y no sabes quién fue y lo buscó. Y la DEA se lo entregó. O sea, que la DEA son doble moral, son unos pendejos también. El padrecito. Se lo entregaron a Agripino Núñez Collabo. El padrecito del demonio, coño. Dice un amigo mío. A uno de Santiago, que lo agarraron con Dimanche. Cobre brisa, Dimanche. Ese que agarraron con Dimanche vivía de aquel lado del puente. Yo no sé, yo no sé. El de Bellavista, el de Resbaldo Peralta, ¿no era ese? No, no, no. No era ese. Que tenía una base de taxi luego. No, 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 no. Y el tema va a ir y todo acá. No, pero tú metes los temas y después los quieres sacar huyendo. Es para que la gente... Cobarde eres tú que estás diciendo que si eras de aquel lado del río, para Bellavista. Sabías tú que es un empresario. Bien, Blatierra, cobarde. Los opinadores están al aire. Voy a cumplir 72. Me importa irme ahorita. Me importa que me hagan un atentado. Si le falta valor, coge para acá. Ascona te tiene que proteger ahora de Eduardo Estrella y sus esbirros. Ascona, mamá, protege a la gente del PRM. A Ulises Rodríguez y a Nelson Marmolejos. ¿Por qué cree que Ulises va a ser alcalde? Sí.